Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo acá con capillor, hoy les traigo un vídeo corto es cómo convertir estas texturas del tráfico en flight simulator a unas texturas de tráfico real por ejemplo yo que soy de colombia puede ser viva air, latan, avianca, copper lines, etcétera entonces estas texturas que salen por default les voy a enseñar cómo cómo cambiar lo mismo la Cessna Caravan todo lo que son los aviones quitarle esos colores que traen así por default para que fueran pintados a pincel entonces ponerle unas texturas de unas librerías reales de tráfico es cuando cuando estemos nosotros volando vamos a ver que el avión de avianca y eso entonces hace una simulación de un tráfico real del país pues que estemos que uno lo haría a su gusto bueno entonces vamos a enseñarles cómo es que se hace por ejemplo acá amigos ya estoy acá en la página donde descargo las librerías en flight simulator entonces va a descargar esta textura de american entonces lo que ahorita ya les enseño los pasos también voy a descargar texturas para la Cessna vamos a descargar la textura de fuerza aérea y los otros aviones y ya pues iniciamos entonces la idea es descargar la textura si acá están las todas las librerías como tal si de Boeing de Airbus Cessna bueno cada uno a su gusto listo amigos ya pues descargue todas estas librerías que ven acá estas librerías es lo que vamos a hacer ahora tenemos acá vamos a ir a descargas las tengo acá vamos a colocarle acá texturas texturas y las vamos a hacer en esta carpetita listo se acaba pues ahora les tocaría extraer listo ya extraímos todas todas las librerías es lo que vamos a hacer ahora en estos momentos tenemos que por lo menos esto se hace en la caravana y a ir acá en planes y acá donde dice aircraft cpg abren y por acá hay una partecita donde dice is air traffic entonces acá lo que tenemos que hacer 0 lo cambiamos por 1 y le damos acá guardar y ahora listos ahora listos ahora lo que tenemos que hacer en esta parte del lado del otro todos con lo mismo seguimos a la siguiente acá volvemos acá traffic le damos 1 y le estamos dándole la orden al simulador que lo reconozca como como un tráfico entonces ya no nos coloque esos aviones ahí todos para que fueran pintados a pincelazos sino nos coloquen texturas de aerolíneas reales o aviones reales listo bueno todo lo más de aerolíneas y cada uno pues queremos tener pues las aerolíneas de cada país ya les venía haciendo a estas van señales con estas de venir entrar a la librería del signo de airplane aircraft y en esta zona acá le cambian le ponen este 1 es ella la lo que voy a hacer vamos a hacer una que no no esté hecho para que aprenda de eso se trata este vídeo para colocar nuestro tráfico al gusto y de acá viene en 0 le colocamos 1 y le damos guardar listo así se va a hacer todo sucesivamente con todas las texturas texturas que lo coloquen más a nuestros aviones para que para poder tener texturas de aerolíneas de aviones que hayan visto o aviones que estén operando dentro de nuestro país y eso pues ya lo hacemos cada uno a nuestro gusto amigos en este problema ya venía habilitado por eso is this plane usable for air traffic bueno y ahora vamos a hacer ahora les voy a enseñar otro truco vamos a venir a a a la parte de usuario a data ramming microfrase simulator y package y acá la parte donde dice official que es la la carpeta madre del simulador si y vamos a venir por lo menos acá en aircraft aneo le damos acá le damos acá si no jeeps airplanes y acá hay algo que dice traffic si le damos en traffic y acá están estas texturas que es lo que vamos a hacer vamos a minimizar esto acá por lo menos esta la quiero colocar de viva colombia es la que las tenían acá muchachos miren ok separo las dos y no me van a confundir que no a la idea esta fue miren downlabs las texturas y quiero colocar viva colombia viva colombia entonces viva colombia la tengo acá miren acá ya está entonces entramos y entramos a textura miren texture air traffic es la misma esta texture air traffic que es lo que vamos a hacer acá lo colocamos vistas grandes para que si cada uno a su gusto tenemos que buscar donde dice airframe fuchelaje entonces serían acá buscamos acá airframe decors airframe jeans airframe jeans airframe fuchelaje y que sea pngdds por ejemplo esta 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 nos podría servir entonces que hacemos le damos copiar y le damos pegar no pero esta no me funcionó esta no me funcionó entonces a mi cuenta que no hayan hecho nada es esta muchachos es esta porque tienen que de una vez habilitarme ehh reemplazar miren muchachos tiene que tienes que darle reemplazar significa que ese archivo si es igual ahora vamos a buscar el airframe jeans que son las alas ehh sería por acá por acá acá muchachos acá lo tenemos vamos a copiar acá pegar esta tampoco era esta tampoco era no borrémosla muchachos me he confundido es esta esta me pasa por ir haciendo todas las carreras tienen que eso y le dan reemplazar estos dos archivos se cambiaron y significa que ya no va a salir ese tráfico con esos colores que antes tenían sino va a salir por lo menos acá el tráfico de viva colombia bueno en el tráfico número 2 esto es que sale donde sale el avión que les mostré en el inicio que es verde verde así verde y blanco entonces vamos a reemplazar esto muchachos pero ahora vamos a colocarla por uno que sea de por ejemplo avianca vamos con avianca voy a descargar una textura avianca no donde la dejaría bueno tiene que estar acá y otra pantallita acá otra ventana para user vario data amin eps unidad que ya la tengo por acá y va colombia lata por ejemplo lata si es que vamos a hacer lo mismo vamos acá le damos textura vamos a ver cuál que avión es este perfecto es el que hemos visto operando acá en colombia entonces voy a coger acá quien dice our friend en jim acá se nos nos pide los motores en jim que sería este lo debemos copiar y la vamos a dar reemplazar ahí se cambia ahora fuselaje el fuselaje está acá la vamos a copiar y le damos reemplazar listo ahora vamos a buscar la parte de las alas de las alas está acá muchachos le damos copiar y le damos reemplazar listo cambiamos la parte de las alas digo ahora el tercer el segundo tráfico si vamos a colocarlo que sea de avianca avianca entonces buscamos avianca colombia ya tengo acá necesitado textura vamos a ir con los grandes yo repito mucho porque hay personas eh que les aprenden así y van siguiendo los pasos y la idea es no voy a colocarme ahí todo rápido porque entonces los voy a dejar perdidos vamos lento no tenemos prisa eh listo entonces avianca entonces vamos a cambiar motores que sería este le damos copiar si y le damos pegar y lo reemplazamos muchacho ahora acá el puselaje en esta zona puselaje le damos copiar y le damos acá ah no este este me quedo mal este me quedo mal porque no lo dejo ahí porque es que tocaría que comenzara a cambiar acá un poco de parámetros y no nos queremos meter ahorita en esos enredos entonces uselaje eh es este así que viene completo acá agregar lo reemplazamos como saben que están haciendo el archivo bien es porque les toca reemplazar si porque detecta el mismo nombre todo entonces acá aparte de las alas sería este crear y reemplazar aunque ahorita cuando les muestre cuando ahora el simulador les muestre como como es que le puedo cambiar a la caravana todo eso etcétera y es muy bacano poder ver esa inmersión de un tráfico que uno ve por lo menos avianja river latan en colombia pues uno quiere tener eso sinceramente uno quiere tener esos aviones ahí con por decir que los hubieran pintado a pincel listos eh acá pues como podemos tenemos tiene que aparecer traffic mire uno traffic uno y traffic uno porque si están acá en cero no nos va a funcionar no nos va a mostrar estos tráficos entonces muchachos ya sabemos tenemos que también revisar este archivito listos este se fue para el para el aneo vamos a ver si con el caravan podemos acá y le vamos a dar al caravan la orden de que como tráfico mire traffic para que para que cuando yo las texturas las coloque y las coloque como tráfico ya acá la la parte del modelo del avión ya se está declarando que lo tiene que mostrar como tráfico y con nosotros le declaramos eh en la textura que tiene que que ser uno que muestre el tráfico el va a buscar el modelo si nosotros no activamos esto acá nunca va a salir el avión pero no es que ya la textura le coloque uno que se mostrará el tráfico no le va a salir porque usted no no ha eh activado el modelo principal que es el avión bueno amigos ya ingresando acá al simulador eh acá como vemos eh ya vemos los resultados de las modificaciones que hicimos ahí vemos aterrizando nervas 320 la compañía avianca es un avión por textura por default ya cambiado acá como vemos ya vemos un avión on viva viva colombia la nueva textura vemos una avianca vemos la sesna caravana 208 y pues vamos a mostrarles un poquito más a detalle vamos acercándonos y llegando acá a la rampa encontramos precisamente el avión eh la 208 que es de fuerza aérea es una textura ya por default las que hemos cambiado ahí con con la compañía de ustedes enseñándoles entonces mire como queda ahí me falta colocarle solo la placa la placa o matricula como la que queramos llamar vamos yendo acá caminando sobre la plataforma del aeropuerto palo negro para mostrarle entonces la textura de este avión de avianca yo el avión que con el que ingrese lo tengo en aviación general simplemente una sesna 172 pero estos ya son aviones que están con librerías bueno acá les vamos pasando unas capturas de pantalla mire también el tráfico de helicópteros les he podido incluir también bueno como vemos está todo estaba funcionando a la perfección siguiendo acá de esas capturas de pantalla que tenemos espero que las disfruten y que se vea que si realmente funciona esta celula de barrera también con tráfico de helicópteros bueno amigos espero que que les pueda servir ya saben hacer el backup antes de hacer modificaciones porque esto si usted se descacha en algo en alguna modificación podemos tener problemas en el simulador entonces les recomiendo hacer el backup bueno amigos si les ha gustado este video no se olviden regalarme un like suscribirse al canal y siguiéndome apoyándome recibo críticas constructivas para ir mejorando el canal y que a veces puede extraer mejor contenido y bueno entonces nos vemos en el próximo video